Y comenzamos con el curso de literatura, pero les tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? No me sé el tema. ¿No te sabes el tema? Yo tampoco me sé, a mí no me dijeron nada. ¿Tampoco? ¿Qué vamos a hacer? No, mira, una hoja para ti. No es una hoja, es un sobre, mira. Ah, pero primero muestrales que es un sobre porque parece un sobre. Es un sobre, es el estilo. A ver, déjame preguntar. ¿Crees que acá está el tema de literatura? Sí. ¿Seguro? Sí. Ya, pero oye, y si es que es la literatura en ruso, ¿tú sabes ruso? No, yo no, no me sé ruso. Yo tampoco, lo que es. Pero ya, si tienes el sobre con el tema, ¿por qué sigues adivinando? Ábrelo, dime. Porque quiero... Ya, 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 que renegón eres el día. Ya, abre, abre. Vamos a ver. Dice... Ah, mira. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Los dos. Ya, vamos a hablar de la literatura postmoderna. La segunda mitad del siglo XX se caracteriza por la tensión entre los conceptos de la modernidad y la postmodernidad. Ah, si nos ponemos a pensar en la modernidad, quizá puedas pensar que es tener un robot de mascota o un cel inteligente que te sople las respuestas en el examen. Uy, sí, uy, sí. ¡Qué moderno! En fin, deja de cranear esas cosas porque la modernidad de la segunda mitad del siglo XX significó mucho más que eso. Aquí la orientación artística estuvo muy marcada. Y las personas manifestaron su confianza en el mundo ideal o alucinante tan perfecto que en realidad era irreal. Además, en esta época se creía que la idea de un progreso basado en la ciencia, tecnología y economía para hacer un mejor mundo para los seres humanos, que también fuese más justo. Todo bien hasta ahí, pero ¿sabes qué movimiento se dio luego de la modernidad? Pues nada más y nada menos que la postmodernidad, una época que se caracterizó por la crisis de las utopías del modernismo. Pero si quieres acertar en todas las preguntas que te hagan sobre este tema en tu próximo examen, debes saber algunas cosas. Como por ejemplo, que la modernidad se asocia al culto de la individualidad. Sí, los postmodernos defienden que la posibilidad del progreso es solo individual. Además, rechazan al racionalismo y muestran desencanto a esa idea de mundo ideal que hubo en el modernismo. Es importante también que sepas que el término postmodernidad se designa generalmente a un amplio número de movimientos artísticos, culturales, filosóficos y literarios del siglo XX, todos definidos en diversos grados y maneras por su oposición o superación del moderno. En este contexto, nace la literatura postmoderna, que se inicia hacia la década de 1970. ¡Ojo! No 1980 ni 1990, sino 1970. Bueno, tienes que saber que este movimiento se origina como rechazo a la postura tradicional de la literatura que consideraba que ésta debía parecerse a lo real. Saca tu blog, porque ahora te contaremos cuáles son los rasgos principales de la literatura postmoderna. Uno de los rasgos más importantes de la literatura postmoderna es la ficcionalidad de la ficción. Ok, ya sé que esto te sonó un poco raro, pero en traducción esto quiere decir que la literatura es un terreno aparte, donde lo real no tiene lugar. Aquí el reino es de la ficción, pero este no es el único rasgo. Otro también es el eclecticismo. Con esto me refiero a que se pueden unir técnicas provenientes de tres géneros literarios, el lírico, narrativo y teatral. La paroria de lo consagrado es otro rasgo. Esto consiste en la imitación de otros géneros, exagerando los rasgos que los distinguen. De esta forma es como se hace una irreverente burla de lo aceptado por todos. Pero sigamos agrandando esta lista de rasgos de la literatura postmoderna con la alienación, que quiere decir que la humanidad se encuentra alienada por la sociedad de consumo. Algunas veces se puede expresar de forma lúdica, otras veces con un dono más trágico, pero siempre conectada con la cultura de masas. Espera, ¿y qué es la cultura de masas? Pues es un concepto medio complejo, que se ha desarrollado especialmente a lo largo del siglo XX, para hacer referencia a un sinfín de fenómenos culturales que se apoyan a la llegada de una gran cantidad de población que conforma una sociedad. Ahora veamos qué cosas se hicieron en el postmodernismo. Pues bien, ¿sabes qué hacían los escritores? Fácil, ellos buscaban temas muy, pero muy interesantes, que enganchen al lector con tendencias de la época muy variadas. Por eso, en los últimos años, la novela y el cuento alcanzaron un gran auge. Sí, durante la segunda mitad del siglo XX, se escribieron muchos tipos de novelas, siendo las más exitosas la novela negra, la novela histórica, la novela culturalista y la novela intimista. Y dentro de los autores más importantes de esta época tenemos Chicos, espero que hayan comprendido a la perfección el tema de literatura. ¿Ya lo saben? Entonces respondan esta pregunta. ¿En qué década se inicia la literatura postmoderna? A 1950. B, 1970. C, 1940. ¿1940? Ya, yo también creo que fue 1900... No, 1950. ¿50? Segurísima. Ya, yo con 40. Ya, a ver. Pero, ¿cuál es la alternativa? El postmodernismo literario se inició en la década de 1970 y se originó como rechazo a la literatura tradicional de la época. Por lo tanto, ninguno de los dos acertó, porque la alternativa correcta es la B, 1970. ¿Se puede saber qué nos está pasando? La verdad, no sé, yo no sabía estar dispuesto. Entonces, mucha... Yo pensaba que era 1940, estaba segura, pero... Yo iba a decir 1940 y dije, Jordano siempre se equivoca, entonces... Ya, pero ninguno, era 1970. Hay que leer más a ese tema, ¿eh? Hay que reforzarlo mucho más. ¿Sabes qué? Yo creo que en el siguiente sí la hacemos. La tenemos que hacer, al menos una pregunta en todo el programa. Ya, entonces vamos rápido. Con Trasamamiento Verbal.